Nadie vino a salvarme solo porque me extrañaba. Con personajes como el capitán Jack Sparrow de la saga Piratas del Caribe, Johnny Depp, el famoso protagonista, pasó a ser uno de los actores de Hollywood más cotizados y aclamados a encontrarse en el ojo del huracán, al parecer por presunto abuso físico y verbal a una mujer. Sus años de gloria e infinitos éxitos están en riesgo desde que su ex-exposa y actriz Amber Heard le pidió el divorcio y lo acusó de haberla golpeado en varias ocasiones. En su defensa y en busca de que no se hunda el barco, el protagonista de Piratas del Caribe acusó a su ex-esposa de difamación por sus señalamientos y durante su primera intervención ante la justicia, señaló que emprendió acciones legales por la responsabilidad de limpiar su nombre y que se conozca la verdad. Con el apoyo de sus fans desde diferentes partes del mundo, insisten en la inocencia del actor. Contrario a esto, Amber se ha convertido en uno de los personajes más odiados en las redes sociales. Y es que este es uno de los casos de divorcio más sonados y mediáticos en la historia del espectáculo. Y para concluirlo, el actor le pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras que Amber le respondió con una contrademanda reclamándole 100 millones de dólares. ¿De verdad era necesario? Gracias por ver el video.